El cableado Ethernet es mucho más fácil de implementar que un cableado SDI. Y sobre todo, tenemos la ventaja de que toda la data está en toda la red al mismo tiempo. Y no solamente podemos captar el video de la información del IP Stream, sino también diferente tipo de información. Podemos sacar información de disparo, o sea, para disparar servidores comerciales. Podemos sacar información de nombres de canales, de derechos de autor. Todo lo que la tecnología digital hace actualmente, podemos obtener del Stream IP. Y esta es una de las maravillas que la primera vez que la vi, me quedé asombrado. Un multiviewer en IP. Es un software. Es una computadora que está conectada a la red donde están todos los flujos de datos corriendo por algún lado. Y la computadora se conecta con un cable sencillamente a la red y recibe, se configura, es un pequeño paso de configuración. Y el monitor multiviewer está recibiendo hasta 16 señales por ventana. Y las vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, en el lado económico, esto es un dato interesante. Estamos hablando de un software multiviewer que nos puede significar un ahorro del 95% comparado con un multiviewer basado en SDI. Y no solamente este software puede mostrarme los videos, si ustedes ven video y audio, sino que también me puede avisar, me puede mandar una alarma a SNMP o a un correo electrónico o disparar a un circuito o algún equipo para hacer un cambio en la señal. Si es que, por ejemplo, el video se va negro o si el video se congela o si la señal se queda sin audio. Todo eso yo lo configuro y le digo cuándo quiero que el software me avise. Ahí tenemos un poco más de detalle. Es realmente un multiviewer como los que existen actualmente en cualquier canal con infraestructura SDI. Tenemos hasta 4 canales, pues podemos tener 8 canales de monitoreo y la señal en vivo. Si vemos un poco más al detalle, se dan cuenta que en la parte inferior izquierda dice RTP, que es el protocolo que se usa para la distribución del video por IP. Quiere decir que cuando está en verde RTP, estamos recibiendo señal de datos. Si el video se me va negro, por ejemplo, el recuadrito en verde que dice video, se me va a alarmar en rojo y va a empezar a parpadear. Y como les decía, no solamente me lo va a avisar visualmente, sino que me va a mandar una alarma a un sistema automatizado para corregir esta acción. Los strings IP no solamente pueden llegar por satélite. Pueden llegar por una red ATM, por un enlace dedicado y desde internet también, vía VPN. Entonces, esta virtualización de la distribución de señal, todo por IP, nos da el paso para el siguiente nivel de la virtualización, que es la producción centralizada. Tenemos que avanzar hacia una producción centralizada. ¿Qué necesitamos para esto? Lo principal para una producción centralizada es tener un sistema que me administre todo el contenido, toda la media que yo voy a ingestar o digitalizar al sistema. No basta, esto es bien importante que ustedes lo sepan, no basta con convertir un video que tenga en una cinta o en un DVD, no basta con convertirlo a un archivo. Porque si tengo mil cintas y lo paso a mil archivos, voy a tener simplemente un problema distinto. Tengo mil cintas y mil archivos y no sé cómo están organizados. El problema sigue siendo el mismo. ¿Quién lo grabó? ¿Para qué sirve? ¿Hasta cuándo me sirve? Es decir, hay miles de cosas que a uno se le pueden escapar si es que no tiene un sistema de automatización, de MAM, que es lo que se llama un MAM. Este es un diagrama bastante general. Estamos viendo que en el lado izquierdo tenemos la parte de cámaras, la parte de ingesta, en el lado central, la parte del almacenamiento, en la parte derecha la edición, y en la parte inferior derecha la parte de emisión. Si se dan cuenta, acá no hay un router SD, sino una red gigabit, que pueden ser uno o varios switches. Es un poquito más de detalle. Podemos ingestar con los formatos estándares, P2, XD-CAM, y van a dar todo por Ethernet al MAM. Lo importante acá es que la ingesta puede, en el mismo momento en que hago la ingesta, puedo grabar hasta en cuatro formatos distintos, a la vez. Entonces, tengo un formato de alta resolución, un formato de mediana resolución y uno de baja resolución. Y hasta tengo un formato de Internet, para visionar el material desde la Internet. Vamos a avanzar un poquito, tenemos poco tiempo. Vamos al tercer paso, que es la emisión, como ya la emisión ya, el concepto de tener un servidor que tenga entrada de video SDI y salida de video SDI, ya está pasando a quedar un tanto obsoleto. Lo que se habla ahora, vamos a verlo rápidamente, lo que se habla ahora es esto. Es de tener un servidor o una máquina virtual, seguramente ustedes muchos conocen, como VMware SX o Microsoft Hyper-V. Como puedo lograr esto, la entrada del servidor no va a ser SDI, va a ser IP, y la salida del servidor también va a ser IP. O sea, no voy a tener un hardware externo asociado a este servidor de emisión, lo que me da la ventaja de poder virtualizarlo. Entonces, lo que me queda hacer con esto, vamos a verlo aquí en esta, por ejemplo acá tenemos el esquema un tanto clásico, ¿no? El control a la izquierda, que controla dos servidores a la vez, donde dice el main y el backup, principal y el backup. Pero ellos manejan IP. Si se dan cuenta, la salida de los servidores es IP Stream, no es video todavía. De ahí pasa a un conversor de IP a SDI, y ya lo tenemos en el mundo de SDI, incluso le hemos colocado a la derecha un chain over, que es un switch que va a detectar si es que alguna de las señales se va. Y inmediatamente switchea a la otra, sin interrumpir la emisión. Esta es un poquito la interfaz del servidor de emisión. Y esto es lo que les hablaba, ¿no? Incluso el control del play-out puede estar en una ubicación remota, alejada del centro de datos donde está la infraestructura de play-out o de emisión. Y esa infraestructura puede ser incluso virtual, dándome lugar a generar Streams IP, que puedo monitorear. Ustedes ven a la derecha del monitor, como les mostré bien antes. Y pueden mandarlo a un conversor de IP a SDI, que se le llama Gateway, y ya tenemos salidas SDI para el mundo de la transmisión. Para transmitirlo puede ser por Fibera, por satélite, por cualquier medio que se disponga. Y acá se ve más con detalle y aplicado al tema del hosted, de la nube, que está bastante de moda. Tenemos en la nube, un datacenter, todas las máquinas virtuales de emisión, controladas desde una o varias estaciones de control. Y todas monitoreadas por IP. Bueno, toda esta tecnología está prohibida por este proveedor en Alemania, que es uno de los que lleva la vanguardia en este tipo de aplicaciones. Y estamos implementando esta tecnología con bastante éxito en el Perú. Es nueva, pero creemos que en los próximos años va a ser el futuro del broadcasting. Así que ustedes como estudiantes, yo les recomiendo que estudien. Aparte de todo, si les gusta la televisión, les apasiona, perfecto. Pero sepan de servidores y sepan de redes. Eso no se lo quiten de la cabeza. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos, disculpe ingeniero, le invitamos, le vamos a hacer un obsequio. Agradecemos al ingeniero Torres y le vamos a hacer un obsequio del INICTEL UNI por su participación y un certificado. Un aplauso por favor. Gracias.